Bueno, ellos estaban... ¡Ay, muchas gracias! ¡Nada! ¡Mola, bola! ¡Más bueno! Bueno, ellos... ¡Gracias! Les he invitado a este concierto pero no han podido venir ya para que lo sepan. Yo les tengo muchísimo cariño, son Morat. La verdad es que... La verdad es que he tenido la suerte de conocerlos en este proceso de... No sé, en este camino por el que yo estoy ahora pasando, igual que con todos vosotros. Y la verdad es que les quiero un montón y me gustaría mucho que cantáramos todos muy fuerte la canción de Presidento y que vosotros fuerais Morat. Así que por favor, os dejo el cargo de que seáis Morat. ¿Vale? ¿Os parece bien? Correcto. Vale, perfecto. Nos vemos.